A mí me duele demasiado saber que ya no eres para mí Te sigo amando, no lo has notado y mi calor se hace frío sin ti Y yo te quería por siempre a mi lado y amarte de cariño hasta el fin Te amigasé baby please, tú sabes que estoy pa' ti Deja de juzgar que tú no naces, tú vayas por mí Te murchase baby please, ya no puedo estar sin ti Que yo soy aquí rendido a ti, mi amor Yo estoy luchando, baby en el amor soy débil, no me amas porque ya no me amas Yo estoy luchando, baby en el amor soy débil, no me amas porque ya no me amas A mí me duele, ay como duele Que tus besos ya no sean para mí Como has cambiado, te has olvidado De las caricias y pasiones que te di Estoy amargado y roto has dejado Mi corazón que agoniza por ti Te murchase baby please, tú sabes que estoy pa' ti Deja de juzgar que tú no naces, tú vayas por mí Te murchase baby please, ya no puedo estar sin ti Que yo soy aquí rendido a ti, mi amor Yo estoy luchando, baby en el amor soy débil, no me amas, no me amas Yo estoy luchando, baby en el amor soy débil, no me amas porque ya no me amas Oh 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 Y ahora es que yo entiendo, baby, en el amor soy débil Y ahora es que yo entiendo, baby, en el amor soy débil Y ahora es que yo entiendo, baby, en el amor soy débil No me amas, porque ya no me amas Y ahora es que yo entiendo, baby, en el amor soy débil No me amas, porque ya no me amas Joder, oar, oar, oar Uh-oh, uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh Gracias por ver el video.